Todos los domingos son de Pechugol. ¿Qué estás? ¿No te molesta el ajo verdad? No. ¿Te gusta? Claro que sí. No bro, entonces me voy a poner acá y después me retaba no poder dar besos y eso en tu casa cuando llegas. Sí o sí. Eso era antes nomás. ¡Viva! Ahora ya no. De razones. Bueno, vamos a ver si te gustan mis piscadas, o sea que estamos preparando acá para gozar. ¿Cómo andas profe? Todo bien. ¿Bien? Aquí estamos. Metele pues. Acercate nada más. Vení. Antes sí llegaba, volábalo así vos. Ahora me hacen volar ya. ¿Quién te hizo tu mejor asado? Y después de este voy a contestar. Yo probé uno de Don Robustiano Maciel. Ah. Gran jugador, ¿te acuerdas? Claro. Campeón de América. ¿Eres tu pariente? Sí, mi tío es. Mi tío era gran cocinero. Y... Cómo le gustaba, ¿verdad? Pero de familia luego son así. ¿En serio? Sí. Tienen sus hijos y tengo otros primos también que saben cocinar como... pero muy bien. Pero enseñados por él, por supuesto. Eh. Para la generación de cristal, Google A. Robustiano Maciel. Campeón de América también fue. Campeón con libertad. Con libertad. 55. ¿En el 55? Sí. Qué puta. Qué bien se comía. Qué linda época del fútbol. De antes. Metele a Miami a vos. Yo no me voy a hablar ahora. Ahora es mi toca. Mira lo que es. Es de una colita cuadril especial en el punto para vos. Bueno, vamos a probar. De frigo shorty. Carne chasqueña. Dicen que es lo mejor. Dicen. Es. Bien, ¿verdad? Tiene ajito. Chiquitito. Apenas. Te gusta. Muy bueno. Sí, ¿verdad? Ahora vamos a probar este otro. Ah, ese es el que a todos les gusta. Pechugón. Ah. Pollo. Vamos a probar. El que a todos nos gusta. Yo te voy a probar. Para ver a Nima y después me decís algo y me mentís. No, bebé. Oh, bebé. Hasta ahora todo día. Vamos a probar este otro. Ah. ¿Qué tal el punto del corazoncito de pollo? Ese ya viene todo asadito, purete. Ya vos abrís directo a la parrilla. ¿Vos os has asado o no? A veces. Poco y nada. No, todos los domingos. Si no habas asado en casa. ¿En serio? Ni moseta. Sí. No. No. Y los domingos, sí, siempre asado. Pero, eh, lo mejor del asado siempre es la previa. Cuando vos preparás, tomás tu tereré, si es que querés tomar algo más y que esté alguien cerca tuyo. Pero en mi casa no pasa eso, pues. ¿Qué pasa en tu casa? Y todos duermen hasta tarde. Yo hago el asado y después se levantan, comen y recién ahí, eh. Pero mientras tanto estoy solo todo en el quincho, por eso. Llámame nomás, a mí estamos cerca. Ahora que me decís. Yo los domingos estamos ahí en casa. Y yo a las diez ya empiezo. Hacen una señal de humo ahí. No, te llamo. Te voy a darlo acá de carbón de grilco, señal de humo, yo veo, directo me voy. Te llamo y ya vení ahí. Por favor. Ahí sí, eh, cien por ciento. La papa. La papita ahí que he probado ahora. Ese sí es campeón. Ha sido grande va a ser ese sí. Si me tocó. Pule de acá vos tomo todo gordito. Y yo también estoy ya gordito. No, vos tenés más estado que yo. Hoy día. Después te voy a enseñar cómo hacer. ¿En tu casa vamos a hacer? Ahí me va a enseñar mejor. Verá. Ahora probá, no me voy a disfrutar, no me voy a hablar de acá del asado. Pero, no, y te estaba diciendo que lo mejor del asado siempre es la previa. Estar ahí, se cocina y picar algo, tomar algo, conversar. ¿Qué es la picadita que hacés antes? Antes del asado. No, siempre, no, y chorizo. Ah, los choris, la picadita. Primero salió chorizo. O si no, más tambrito, más tambrito de cerdo, un poquitito. Vamos a hacer, a la pizza. No, yo a la pizza no hago. Yo quiero disfrutar del sabor del... Del cerdito. Exactamente. O de la carne. Sí. De graso. De graso. Y que... Pero está lindo, realmente, lo que decís. Porque algunos de los perros, la gente te caen justamente cuando hay asado, eso sí. Y no hacen encuentros entre ustedes de su época, eso. Sí, solemos hacer. ¿Eh? Eh... Pero... Yo tengo... Tengo como 23 grupos de... 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 Sí. Hay algunos por trabajo y otros por amistad, excompañeros. Tengo... Familia. ¿Familia hay dos? ¿Tres, güey? Familia tengo tres. Bueno, uno es la mía, los integrantes de... De la casa. Sí. Y... Después tengo otro que es... También de... De... De la otra parte, de la parte de mi señora, todo. Eh... ¿No le echaron a la suegra nunca? No. No. ¿Por qué? No. Eh... Pero solamente son... Desgraciadamente ya mis suegros ya no están más. Eh... Ya... Ya fallecieron. Pero... No. Pero ellos no utilizaban los celulares, ¿verdad? Espera acá. Espera a ver. Tenía su celular. Mi suegra tenía su celular así. Era ese ladrillo que era así. Pero era bueno. Ese es puente para... Para donde si viene el motochorro con ese deje salir. No pasos. Jajajaja. De... Qué loco la... Como... Voy a ir a esto, ¿verdad? Como ahora la tecnología... Con menos más profesional. Sí, no. No se preocupen. Acá... Acá es... No. Hay protocolo acá. Eh... La tecnología ahora, ¿verdad? Y antes... Eh... Usted jugando... No está esa tecnología, ¿verdad? Que... Cómo igual se llegaba al público. Antes se iban más a la cancha. No también era gente. Porque no había... Ese que ven en tu casa el partido y cosas así, ¿verdad? Y la verdad que antes... No, no... Primero no se televisaba en directo en los partidos. Vos para ver el partido si no fuiste a la cancha o ver los goles por lo menos. Tenías que esperar algún programa deportivo a la noche. Y capaz que era el lunes recién. Ahora vos ves el partido de todo el mundo en directo. Pero... ¿En tu celular? Claro que sí. Tranquilamente. Sí. Por eso la gente... Pienso que mucha gente no... No asisten más a las canchas. ¿Verdad? Eh... Antes vos para ver un partido... Antes todo el... El domingo era sagrado... Cancha. Todo el mundo a la cancha. Todo el mundo a la cancha. Reserva. Y... Había dos partidos. Y la reserva. La reserva. El juvenil también le llamaban en algún momento. Y... Y ahí... Siempre había mucha gente. 500, 1000 personas. Y... Yo por ejemplo que me inicié en Sol de América. Eh... Había gente de 500, 1000. Pero... Ahora... Vos ves los partidos de... Clubes que no tienen mucha convocatoria. Y no... No alcanzan ni 500. No. No quiere decir que ella me está tirando para decir números. Pero vos... Quien se ríe usted ahí. Eh... Tu clubina me va a decir. No. No. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Que nos escuche 25. Me van a matar. Digo nomás. Calidad los perros buena onda. Fideos. Arroz. Poroto. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De tafel. Ese sí es, papá. Y encima es de shorty. Ah. Beleza, papá. Tic-tac, güey. De nacional son 8. Yo soy nacional, profe. Nacional, no. Nacional está... Todos mis primos... Son todos de nacional. Mi tío trabajaba de nacional. Sí. Miren. Muchos somos... No somos 8. Más como dijo Tito Torres. Tito Torres dijo 8. Bueno. Entonces son 8. Escogí... Malos. No, ahora aumentaron bastante. Sí. Once... Once. Lo que pasa... lo que pasa es que... Nacional... Está cerro al lado. Antes estaba Sol de América arriba. Y Atlantía, ¿verdad? Atlantía sigue estando ahí. Y... El que convivía más y que era más cercano, mucha gente, era de Nacional. Yo te estoy hablando de cuando yo era hace 50 años, más de 50 años. ¿Más de 50? Sí. Y Nacional tenía mucha gente. Yo te digo porque vivía, porque mi tío era el capatá de Nacional, el papá de Juan Manuel. Y siempre nos íbamos a ver los partidos a veces. Y el que era de Nacional también era de Cerro. Pero primero era Nacional y después era Cerro. Muchos capaz que no, ¿verdad? Pero como Cerro se fue más para arriba que Nacional, creo que, entonces mucha gente y lo que están creciendo ahora son más de Cerro que de Nacional, porque Cerro gana más títulos, Nacional no tanto así, por eso yo creo que sí. Claro. Y Hugo Penayo, él es de Nacional. Mi tío, mi tío, mis primos, muchos somos. Sí. Muchos somos. Fanático para más. Ah, no, sí, siempre estamos ahí. Y él no se quiere ir más a las canchas porque le hacen mal a su corazón. Sufre. 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 Bueno, y di, ¿en Sol de América o arrancaste o dónde arrancaste anteriormente o fue ahí directo? No, yo hice las divisiones formativas inferiores, era antes, en un club que se llama Atlanta de la Argentina. Ah, porque fui de verdad de chico. Yo a los 10 años nos fuimos con mis padres, o sea, mis padres me llevaron, vivimos en la Argentina durante 8 años y ahí fue que me hice, empecé a jugar al fútbol en un club que se llama Atlanta. ¿En qué barrio? En Atlanta está el barrio de Villa Crespo. El que conoce Buenos Aires, por ejemplo, está cerca de la Chacarita, Chacarita y ya está Villa Crespo y ahí está la cancha de Atlanta. Sobre la avenida Corrientes, que todo el mundo conoce, o sea, donde comienza la avenida Corrientes o donde termina, no sé cómo será, está la cancha de Atlanta. ¿Y después? Y bueno, y estuve ahí, hice las inferiores ahí, desde los 14, 15, 16, 17 años jugué en ese club. Después vine para, vinimos de vuelta con mis padres, volvimos para radicarnos nuevamente acá. Y ahí estuve deambulando por algunos clubes. ¿Ah, en serio? Y sí, terminé en Sol de América justamente porque Robustiano Maciel, mi tío, era el técnico de la primera, habían participado en la Copa Libertadores de ese año, que fue en el año 78. ¿En 78 estamos hablando? Sí, hablo del 78. Y yo en el 79 empecé a practicar ahí en Sol de América y bueno, me quedé ahí, jugué cuatro partidos en la reserva, que era la juvenil cuando eso. Que todos miraban. Sí. Ese partido era el importante más que la primera. Y toda la gente se iba a ver eso porque aparte había dos partidos para ver. Y bueno, jugué cuatro partidos ahí y después ya jugué en primera, me hizo debutar un técnico, Mario González Benítez, un peruano que era técnico de nacional también. Y bueno, y ahí arranqué. Y empecé a jugar en primera, después me lesioné, volví al bando. ¿Qué te lesionaste? No, y me golpeé la pierna, pero quedé mal trecho justamente contra Cerro, que perdimos un partido 2 a 1 en las canchas de Olimpia habíamos jugado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Y otro santo caí mal? No, 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 me caí mal y terminé de jugar el partido. Yo no le quería dar ventaja a nadie. Y entonces terminé, después tardé una semana en recuperarme y jugué otro arquero jugando eso. Digo, hay que decirle niñara. No, pero el fútbol es así, vos tenés una oportunidad, te dan, tenés que aprovecharla, demostrar todo lo que vos sabés. Y bueno, y después si te mantienen, tenés que seguir demostrando. Y claro, cuando salís, tenés que hacer un doble esfuerzo para volver a entrar, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces muchos no entienden, ya sean, yo trabajo con chicos desde 13, 14, 15 hasta los 17. ¿En el Club Libertad? Sí, en el Club Libertad, sí. Y hay que prepararle mentalmente, físicamente, técnicamente. Y eso es lo que yo siempre le inculco. Siempre le doy ejemplo que yo jugué profesionalmente 21 años al fútbol, pero no los 21 años fui titular indiscutible. Estuve muchas veces, sí, estuve en el banco muchas veces, me comí seis meses, un año, pero ahí es donde uno se tiene que reponer. Fortalecer, ¿verdad? Y uno si es mentalmente débil y no soporta, entonces si te dejaba estar, ya chao. Entonces ahí me volví a recuperar y volví a ser titular y todo eso. Y esas cosas muchas veces los chicos que están en la formativa piensan que porque no juega ya no vale o lo que sea. Pero justamente esta semana que pasó, yo habitualmente junto a todos mis arqueros y les hago una charla motivacional para ya sea para que mejoren o hablamos de la forma, de la táctica o de la técnica como tiene que ser. Y también les doy ejemplos como para que ellos se vayan superando porque hay, en una categoría hay tres arqueros, uno juega y luego uno va al banco y el otro ni al banco. Entonces el tercero y el segundo están siempre tercero, segundo o van cambiando, pero nunca tienen una oportunidad. Entonces para eso hay que motivarlos para que puedan, llegado el momento, demostrar que sí vale y entonces para que pueda tener, seguir teniendo oportunidades. Y el famoso dicho creo que ese puesto es medio ingrato que se dice, ¿verdad? Que es medio, es difícil. Uno nomás puede ir. Lo que pasa es que solamente uno puede jugar. Por eso. Y después cuando siempre también cuando hay errores y cuando el arquero comete un error, es más notorio porque casi siempre es gol. Entonces ahí ya, ya no, si vos no te recuperas de ese momento es muy difícil. Es decir, y si te bajoneas y no tenés ese poder de recuperación mental rápidamente para poder terminar bien el partido, entonces quiere decir que te falta trabajar en la parte psicológica. ¿Quién te hizo comer el banco un año? Oí de un año comiste el banco. Sí. ¿Quién fue? Pero eso fue... ¿O era cuando eras chico o cuando estabas en primera? No, en primera. ¿En serio? ¿Quién fue? Sí. Pero tuve varias etapas que estuve en el banco. El que primero me acuerdo fue que estuve empezando de abajo, el Sol de América. Estuve un tiempo, pero ese no fue tan largo. Fue cuatro o cinco meses que estuve en el banco. ¿Llegó la oportunidad? No, sí, pero yo era el titular y después yo bajé también mi rendimiento. Yo ahora me doy cuenta que sí estaba equivocado lo que yo hacía. Pero ahora recién. Pero analizándolo me di cuenta de que en aquel momento sí... Y ahora que yo también soy técnico y veo que si mi arquero no está bien uno, dos, tres partidos, le cambio. Le doy oportunidad a otro y es lo que me hicieron. ¿Entendés? Ah, ya. Fue en el Sol de América, era candado Pérez. ¿El arquero? Claro, que él jugó, pero después él se lesionó y yo entré y aproveché mi oportunidad otra vez, en aquel momento. Eso fue en Sol de América. Es oportunidad otra oportunidad esa. Claro, y ahí ya no solté más. Y el otro fue cuando estaba en Estudiante de la Plata. Ah, sí que tú te fuiste a estudiar. Claro. Vino un técnico nuevo, perdón. Sí, no, tranquilo. Y antes de un partido, me dice Jorge, me dice, ¿qué botines vas a usar? Y yo le mostré mis botines y eran taquillas bajas, no eran las taquillas altas. Y me dice, ¿por qué no usar la taquilla alta, mijo? Por cualquier cosa. Y le digo, pero no lluvió ni nada por el estilo. Entonces nos hacía falta, era para lluvia en lo otro. Y entonces yo le... Y me dijo, bueno, está bien, mijo. No, no hace falta. Me voy. Un tiro libre y yo... Viene el tiro libre y cuando me voy a ir, me resbalo, me caigo en el lugar y entra el gol. Eso fue en el primer tiempo. Y... Y gola rapidísimo encima. Claro, me resbalé porque estaba sobre la línea de Calca. Y por eso me resbalé. Y me hicieron el gol. Y perdíamos 1 a 0. O estábamos 1 a 1. No me acuerdo del resultado. Bueno, termina el primer tiempo, entro. Y el técnico me dice, Jorge, vas a descansar. Fulano de tal, prepárate que entrabo. Y me comí. Ahí me comí. Pero fue mi error. Porque el técnico me dijo, usa esto. Y yo le dije, no, no hace falta. Entonces... Y yo... Ahí me destruí. Quedé destruido ahí. ¿Cuántos años tenías? Porque... No, y tenía 26 años o 27. Claro, pero igual ese choque emocional. Sí. ¿Cómo sos técnico, verdad? No, y ya estaba casado cuando ese. Lapa me va a retar. No, ¿quién me va a retar si ella estaba en la cancha? Y bueno, pasó. Entró a jugar el otro. Y jugó. Terminó la temporada. Al siguiente año continuó el técnico. Ahí me comí siete meses por ahí. Sí, siete meses por ahí de banco. Pero es un año prácticamente. Y sí. No jugué más. Y... Cuando comienza la temporada, me vuelve a poner de título. Taquilla alta. Así. No, y ahí ya no salí más. Ahí jugué todo el año. O sea, que la vez pasada estabas mostrando un especial para en una Shell. Viste que tiene ahí el lugar para comer, comprar cosas, ¿verdad? Bueno, entonces estaciono ahí en la Shell y entro. Y estaba en un canal deportivo argentino y estaba mostrando un especial tuyo. Le paso conmigo, ¿verdad? Obviamente. Me comí un sanguchón así. Nunca paraste a comer ahí. En la Provala un poco. ¿En dónde? En la Shell. ¿La Shell de dónde? Allá, camino de Luque. Entra ahí. No, yo casi no vengo hacia estos lados. ¿Vos por dónde te vas? No, yo a la práctica a mi casa. Me voy al club internacional. Me voy a jugar fútbol. Y hacer la rotonda. Me pasa así, la rotonda y ahí entra un ratito. Ahí gustito sale. Purete, no te vas a arrepentir. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal está? ¿Está todo muy bien? Estaba espectacular. ¿Está muy bien? Bueno, bueno, bueno. La carnecita espectacular. ¿Puedo ver? Qué lindo está anoche. La carne está muy buena. ¿En serio? Después la costilla. Después voy a meter la costillita. Estoy sumando pundorán. Hasta ahora diez. De Argentina a Olimpia. ¿De jugar allá en Argentina? Sí. Resulta que había finalizado mi contrato con Estudiantes de La Plata. Yo había firmado un precontrato para que entiendan un poco la historia, cómo llegué a la Olimpia, que llegué más o menos también de casualidad. ¿En serio? Yo había firmado un precontrato para jugar en el Cruz Azul de México. Tenía un empresario, primer empresario que estaba trabajando conmigo, que me iba a llevar al Cruz Azul. Él llevó al técnico y me iba a llevar a mí, o sea, que iba a ir a jugar. De estar guay. Y entonces, como terminó el torneo en la Argentina, estuve de vacaciones acá en Paraguay. Y en ese lapso fui a ver unos partidos de Olimpia contra Luque, jugaban casualmente, como sabían que vivimos en Luque. Me fui a ver el partido. Bueno, y pasó eso y en la semana creo que Everhug había tenido un problema con no sé con quién. Y estaba, Olimpia había clasificado ya para, creo que para octavo de la Copa Libertadores. ¿Del 90? Del año del 90 que se sale campeón, ¿verdad? Y Everhug, entonces me llaman a mí. Sabían de que yo estaba acá en Paraguay. Y me llaman para hablar conmigo porque creo que con Everhug hubo un problema. Yo no sé cuál era, pero yo me fui, por respeto, a hablar con el señor Ovaldo Domínguez y con Carísimo Neto, el doctor Escabone, cuando eso. Y me preguntaron si me gustaría quedarme en el Olimpia y le dije, bueno, por supuesto, ¿a quién no le gustaría, verdad? Pero yo tenía un precontrato firmado con el Cruz Azul y le expliqué todo eso. Y le dije, yo, esto es lo que voy a recibir, me voy a México. Y me dice, no hay problema. No, amigo. Nosotros te damos, eso que vos vas a recibir allá, te damos acá en Paraguay. ¡De! Y le dije, bueno, porque me pusieron un aprieto, entonces le dije, tengo que consultar con mi señora. Le dije, porque el tema, porque el contrato es de Adobra, cuando vos firmas. Te digo, no, 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 pero yo para ir a pensar bien, no le podía decir, da, sí. Y entonces yo iba a ir a analizar todo. Claro, en frío, en frío. Para, claro, porque de buena primera no vos decís, sí, bueno, listo, ya está, ¿a dónde firmamos? No, tampoco no me iba a regalar. Y entonces le dije que me den, que voy a ir a hablar con mi familia y que teníamos que decidir entre todos. Y entonces salí, me fui, cuando le dije eso a mi señora, nos quedamos acá, me dijo, que es la misma plata en México. Y vos acá, por supuesto que era quedarte acá con la familia, tu papá, tu mamá, yo, mis padres, mi hermano, todos. Y entonces decidimos y me quedé, me quedé en el Olimpia. Pero tuve, no sé si, no digo que fue mala suerte, porque yo me quedé y en ese momento también entró, llegó Raúl Amarilla, Mario Ramírez y Virginio Cáceres. Éramos cuatro refuerzos para el Olimpia. El Robocop. Sí, y creo que él venía de Sol, Vicky venía de Guaraní. ¿Vicky? Y Raúl venía de México. Y en aquel tiempo él era mi concuñado. ¿Qué? ¿En serio? Sí, porque la esposa de él es la hermana de mi señora. Ah, mira, un poco. Entonces, me quedé acá y mi empresario de allá, yo le llamaba, le llamaba para avisarle que yo me iba a quedar en el Olimpia. No, pero línea baja era. Ah, claro. Le llamaba a Buenos Aires, le llamaba a México. Yo le quería avisar porque yo justamente pensando, le había preguntado, ¿qué pasa si yo consigo otro club y vos no estés involucrado en el trato? Y me dijo, y si me tenés que avisar nomás, me dijo. Entonces, yo le quería avisar. Y no atendía nunca. No atendió nunca. Y vos sabés que el sábado, eso fue un jueves, el viernes arreglé, firmé todo. Le seguí llamando, nunca, nunca le encontré en su departamento, en ningún lado. Y el sábado tenía que viajar a Buenos Aires y de Buenos Aires tenía que irme a México. Y cuando no llegué a Buenos Aires, el tipo se desesperó y me llama. Entonces, ahí recién conversamos y le conté. Se agarraba de la cabeza al tipo. Después, cuando nos encontramos, me dijo, ¿por qué no me avisar? Y yo te llamaba y vos no estabas nunca en el lugar del teléfono que vos me dijiste. Me dijiste, claro. Y bueno, pasó así y me quedé en el Olimpia ahí. Pero resulta que en esa lista de las Copas Libertadores, cuando eso se había, había dos recambios nomás. Y entró Raúl y entró Mario Ramírez. Y nos quedamos, Vicky y yo nos quedamos fuera de la lista. Porque Almeida volvió a arreglar con... Con Olimpia. Con Olimpia. O sea, habían tenido un impase que no sé ni cuál fue, ni nada por el estilo, que no me compete tampoco. Y lo que sí, yo me quedé, pero yo practicaba todo con ellos, pero yo no estaba en la lista. No podía ni jugar la Copa Libertadores. Y bueno, salimos campeón. Yo digo salimos. Porque estaba parte. Porque yo estaba ahí, yo era el que más sufría porque veía los partidos y sufría y sufría y sufría. Se sufre más, se sufre afuera. O sea, un jugador. Bueno, salimos campeón y cuando después jugamos la Supercopa, que se jugaban todos los equipos campeones de América, ahí sí ya entré en la lista. Ahí sí ya me fui, me iba al banco. Y estuve, casi todos los partidos estuve en el banco. Almeida era titular indiscutible, ¿verdad? Y bueno, hasta que llegó a fin de año y bueno, ganamos todos la Supercopa. Y la Recopa jugamos sin jugar, ganamos sin jugar porque era el campeón. Cuando eso se jugaba, campeón de la Libertadores contra el campeón de la Supercopa. Y como Olimpia ganó los dos, no teníamos rivales. Entonces, nos entregamos nomás ya la medalla a domicilio. Por delivery, o sea. No, pero en serio te digo. Y sí, pero qué loco nomás esa situación. Sí. De las Ores. Y el año siguiente, después de eso, pues ya jugaste. Claro, el año siguiente yo jugué, empezó Coronel, jugó dos partidos y después se golpeó el codo y entré a jugar yo justamente contra Cerro. Olas. Jugamos contra Cerro, llegamos a la final de la Copa Libertadores y jugamos contra Colo-Colo ya diezmado porque la mitad del equipo estaba lesionado. Raúl se fracturó el tobillo. Mario Ramírez contra Colegiales le fracturaron la mandíbula. Virginio Cáceres se le expulsó en el último partido. Adriano Samaníos se le cayó su revólver y se explotó por su tobillo. Un tiro del tobillo. Sí, yo me acuerdo. ¿Vos no te acordás de eso? Yo me acuerdo. Y en el último partido Gabriel González se hizo echar allá a los 15, 20 minutos por ahí. O sea, y estábamos con cinco o seis jugadores menos que eran fundamentales de la campaña anterior. Claro, y Colo-Colo vino con todo. Y no, Colo-Colo estaba con todo, le eliminó a Boca, todo, un equipazo tenía. Pero coste que nosotros podíamos haberle ganado acá cuando jugamos. Porque tuvimos muchas oportunidades y desaprovechamos. Terminó 0-0 y allá ellos la primera oportunidad que tuvieron y perdimos 3-0. Y así fue. Y bueno, perdimos, pero fue la tercera final consecutiva de Olimpia en tres años, 89, 90 y 91. Y así fue. Qué buena época, ¿verdad? Sí, realmente. Pero después viene a veces lo malo, ¿verdad? Porque en el año 92 también empezamos, jugamos las copas, todo eso. Pero a mí no me fue muy bien ese año en Olimpia, ¿verdad? Porque vino un técnico que no le gustaba tanto como, qué sé yo, no sé. Después le trajeron a otro arquero. Pero me habían manifestado luego que él quería traer un arquero, quería traer... Traer jugador, tenías jugador. Traer jugador, sí. Y arquero específicamente ya me habían advertido antes. Y yo también le di ocasión y claro, no andaba muy bien. Entonces, pero... Y ahí también estuve un año parado, sin jugar. ¿Pero después, ese año después, el 93? En el 93, sí. Pero ahí se fue el técnico, vino otro, preguntó por qué salí yo, que Ever Hugo ya era... Ah, que volvió ya. Claro, él de ser mi compañero fue ya mi técnico. ¿Esa fue su primera como director técnico o era? Sí, él con Alicioso La Línea. Con Alicioso La Línea. Y bueno, y ese año del 93, jugando yo, salimos campeón del torneo local, campeón invicto. No, 93. Dí, ¿y a la selección? En la selección yo estuve en varias ocasiones. Mi primera convocatoria fue cuando se iba a inaugurar el Estadio Serra Dorada de Goyaz. Goyaz. Y fuimos a jugar contra Brasil. ¿El Brasil completo? Y Brasil en el 82 que... Sí. Y resulta que... ¿Zico? Estaban todos Zico. ¿Zico, Pelé? No, no, Pelé, ya no estaba más. ¿No estaba más? Yo no soy tan... Ah, no, no, Pelé fue en el 70 y algo. ¿Zico era? ¿Zico era el número 10? ¿Del mundial del 82? Esa fue la primera vez que me convocaron y justo perdimos 6 a 0. Pero un equipazo era Brasil. Una magna. Que jugaba Junior y eso, volaban. Y... Esa fue mi primera convocatoria. Después para la eliminatoria en el 81 para el 82. Eso fue en el año 80. Y en el 81 estaba como tercer arquero de la selección paraguaya. Por detrás de Almeida y Fernández. Ellos eran los arqueros... Ellos también. Los que jugaban siempre. Uno, dos. Siempre jugaban. Y yo estaba como tercero. Pero yo estaba ahí con 21 años. Ah, mitad. Pero... Sí, mitad. Y todavía era. Estaba el Lobo de Arte. Me acuerdo de esa eliminatoria. Ah, qué grande Lobo de Arte. Taladera. Todos esos campeones del 79 de la Copa América. Estaban toditos ahí. Y el mitad ahí era yo. ¿Era el piqui? Y yo era el Messi. El pianguito ahí era. Pero yo siempre respetándole a todos con personalidad. Porque esos tipos eran... Grosos. Como dirían los Curepas. Grosos. ¿Van a horas luego? ¿Van a horas? No, pero sí. Eran todos jugadores hechos. Carlos Jara Zaquiel. Todos jugadores hechos que estaban en Europa y venían a... Igual que ahora también. Ya que tocaste ese tema de que vos eras muy joven, ¿verdad? Y vos trabajás ahora con los jóvenes. Sí. ¿Qué es lo primero que uno trabaja vos como con los jóvenes? La parte mental, la parte futbolística. Porque muchos se bajonean ahora por cualquier cosa, vamos a decirle. Bueno, yo tengo chicos que estoy preparando ya que es para el año que viene. Para la SU-14 del año que viene. Chicos que tienen 13 años. Y... ¿Diz qué edad? Y es... Muchos chicos de los que juegan en la escuela de fútbol, en la escuela de fútbol casi la mayoría, para no decir nadie, no tienen entrenador de arquero. Y es el momento que uno se le tiene que formar la parte coordinativa, la parte técnica para arquero y la parte mental. Entonces, cuando el chico... Ahora tengo tres, cuatro chicos que tienen 13 años y tengo dos que tienen 12 años. Que ya le estamos preparando ahora para, no el año que viene, para el 2025 ya. Porque tardan mucho, porque la parte coordinativa para que agarren los chicos es mucho más difícil. Si después de grande, ya si no tiene una coordinación que ya es natural... Y tener... Lo que nosotros más trabajamos es la parte coordinativa, yo específicamente coordinativa y la parte mental. Y la parte técnica del arquero. Cómo caerse, porque hay muchos chicos que se tiran tipo la pileta de sí, así de frente, de panza. O se tiran y dejan su brazo acá, el codo, se puede sacar el hombro. Todas esas cosas le tienen que ir mostrando. Pero, eso te hablo con los chicos de 13, 14 años. Pero hay algunos chicos que sí ya vienen jugando desde más chicos. Y que tienen la posibilidad de tener... Y de trabajar con un preparador de arqueros, entonces ya tienen más coordinación. Pero hay veces que vienen chicos del interior que es atajador nomás. Y vos le tenés que hacer su trabajo coordinativo. Y eso tarda por lo menos 6 meses para que él pueda agarrar toda la parte. Porque todo es coordinación para el arquero. Los movimientos de pie, la coordinación para el salto. Es lo mismo que vos ves un basquetbolista. Y como hace el doble paso y salta y clava en el aro. Y bueno, esos son todos trabajos coordinativos. Porque tiene que tener coordinación para saltar con las piernas más potentes. Para poder impulsarse para arriba. Pero en este caso, ya sea un basquetbolista o un arquero. El basquetbolista puede entrar por derecha o por izquierda. Y si entra por derecha tiene que ser la impulsión con la izquierda. Y si entra por la izquierda con la derecha, se va ahí. ¿Para qué? Porque las piernas que... Del brazo que se va, tiene que ir las piernas también para arriba. Fíjate nomás. Y el arquero también tiene que hacer todo eso. Pero, ¿el arquero puede volar a la izquierda o a la derecha? Yo, bueno, yo lo único que volaba era Pandorga a los 13. ¿Eso iba a decir? Pero, abunda. ¿No te llegó uno así? Uno canguí ahí. No, no, no. ¿Ya qué hiciste ayer? No, yo le he dicho todos los días eso. Todos los días le he dicho a ellos. Muchachos, mañana vamos a jugar. Tranquilos. Tranquilos. Duermen temprano. No, no, no. Miren, nada raro. No, nada. Celular a las 10, con el papá, la mamá. El celular también, ¿verdad? Y muchas veces sí. ¿Ese lo vamos a dejar? Sí. Los chicos, bueno, aquí los chicos, los grandes también, todos los días están con los celulares. Ñandés, bella es. Sí. O te veas en un grupo, en una reunión y todos están con, yo cuando entro así veo que todos están con sus celulares, que están hablando por vía WhatsApp, le digo. Ya, ya, ponte la reunión por WhatsApp. Sí, sí. O por Zoom. Por Zoom. Bueno, ¿está pasando bien? Sí, espectacular. Bueno, está cómodo en la sillita de mi espacio. Espectacular. Espacio Store. Y ahora vamos a pasar enseguida por la costilla. Dale. Que ya está allá. Sí, cuando vos digas, no se tiene que pasar de vos. No, no se va a pasar. Ese está ahí en su punto, profe. Está en su punto. Bueno, ahí ya comete pedacito. Así. Yo era arquero. Era con la rodilla. A un codito, eso le enseñará a los perros. No. ¿Eh? ¿Cómo le va a enseñar esa cosa? Pobre, que tiene que enseñarle, cojo. No. Cuando sale así. A los chila. No, no, no. Jamás. No, no, no. No. Ahí está. Ese es de Jaguar. Está medio desinflador. Hija. Está viejito. Ya rompiste todo. No, ese tiene 10 años. No, no, no rompiste nada. Ese fue del mundial. No, lo que yo te iba a decir es que, sí, vos, mire lo que yo te dije, el tipo va a saltar acá. Tiene que saltar ahí, para el emboco. Y cuando, el arquero también tiene la parte coordinativa, hace el salto, pero ahí sí, acá. Pero vos agarrando la pelota. Y si yo soy un delantero. Y vos venís acá, y yo te hago así. Ya está, güey. Y cobran penal. Ahora que ahí vas. Mira, no te salvás de eso. No, no te salvás, será. No te salvás ahora del bar, será. Bueno, traigo la costa. Dale. Vamos a, le vamos a calificar ahí. Dale. Un vinito para acompañar la carne, pero es el primero. Dentalo. Vamos a brindarlo ya por la costilla que va a salir. Sí, adelante, hermano. Ahí está. Salud. Salud. Con Santa Elena. Elena, mi señora se llama Elena. Qué loro que es de hebra. Vos sos el, hasta hoy día sos el más loro que vino acá. Vos no sabés nomás quién es mi cuñado. ¿Quién es tu cuñado? Ahora cuando te digas te va a caer de espalda. ¿Quién va a ir? ¿Y no sabes vos por eso no me decís? Y no sé, pero no puedes decirme. Romerito. Qué grande el team. ¿Y él ya vino acá? ¿Ya estuvo ya acá? ¿Habló de botas él? Mentiroso. Bueno, vamos a la costilla. Vamos a la costilla. Dije, si querés comer la costilla tenés que decirme qué club sos vos. ¿Yo de qué club soy? ¿Eh? Yo soy de Sol de América. ¿Vos sos de Sol? Sí. Ah, mira vos. Porque, como dicen la mayoría de los jugadores, me formaron como persona y me dieron la oportunidad de que alguien me conozca. Así mismo nomás. Pero realmente, pero a mí muy poca gente me conoce que, o sea, las personas más viejas saben de que yo me inicié en Sol de América, profesionalmente. Pero la mayoría de la gente me conoce por haber jugado en Olimpia. Olimpia, claro. Claro que sí. Sí, sí, bueno. Y porque así es. Nadie perfecto. Ña, ña. Bueno. ¿Por qué sos surdo? Sí. ¿Y jugando al fútbol qué tal? Ah, papá. Yo jugué la... Ya se ríen. ¿Tienes dos nepas? No. Esa es la pregunta que iniciaste, acá prendiste la mecha. Yo jugué. Pasamos a mí, tira nomás, no hay problema. Ahí está. Yo jugué en la Liga de Mariano. En la Liga de Mariano Calonso. ¿En un maitá? No. Un maitá no existe. No. No existe. No, en el contrario en todas esas. No, ¿cómo se llama? Porvenir. 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 Ahí sobre la ruta está. Sí. Su cancha así, cabrita. Y lateral ahí, diagonal, imposible. De la arribada, pues. Metele. Metele, pues. Metele un poco. Dale, vamos a probar. Por favor, dame la... Dame unos queyes. Protégeme, señor. Lando, por lo menos, te ha dado el cuchillo, corta demasiado. No, por favor. Cureteta. ¿Ya? ¡Uh! Beleza. ¿Bien? Es más que se veía. Vamos a dejarla, Robert. Espectacular. Bien, ¿está? Sí. Está como me sale a mí. ¿Legal? Dale. Sí. Vamos a probar. Vamos a ser juntos ahí en tu casa. Ya está. Ya es el domingo cuando todavía nadie no se levanta y yo estoy en la previa y te voy a llamar y ya te vas a casa. Sí, pero no me vayas a echar cuando se levantan todos. No, no te voy a echar. ¿Eh? A ellos nomás les vamos a echar. Ellos vamos a comer todos y ellos a las una, una y media recién se levantan todos. Farrean, pues. Ah, ¿en serio? Y vienen... Vienen temprano a las cinco, a las siete y eso. De la hora, ahí ya... Nada, ya es difícil. Y que tal vez ahora a los chicos, ahora que tenemos, los muchachos, ahora para la selección, más que nada, que mueven a todo un país, ¿verdad? Que tal vez para el mundial que se viene. ¿Cómo le veo a nuestra selección? Buena selección. Y yo realmente confío mucho en el trabajo de Guillermo y de Gustavo. Con Gustavo tuve la oportunidad de trabajar cuando estaba en la primera de libertad. Ah. Y cuando estaba con don Gregorio Pérez. Sí. Y saben bastante, ¿verdad? Pero todos los técnicos saben. Yo creo que es de acuerdo a como uno le llegue a sus jugadores, es lo que va a entender mejor, para que el técnico pueda darle la idea, para que ellos comprendan y lo muestren dentro del campo. Tenemos muy buenos jugadores, ahora tenemos jugadores individuales que son muy buenos, que están sobresaliendo en sus clubes. Y creo que si esa conjunción de jugadores bueno que tenemos, se puede acoplar todo en un equipo que es difícil de armar, podemos pelear un lugar para el mundial. O sea, del hecho que vamos a pelear, sí vamos a pelear luego. Pero esperemos que sea con más suerte, porque también... Con más tranquilidad, ¿verdad? También. Esa clasificación. A veces la gente misma... ¿Cómo te voy a decir? Tira mala onda. No es que tira mala onda, sino que piensa y dice, no, qué pucha, ese no, ese sí, ese no, ese no. Pero toda esa onda negativa que nosotros expresamos así, vos sabés que se traslada el jugador presidente cuando está dentro de la cancha y se siente en el murmullo o en el aliento. Y eso es lo que nos hace mal muchas veces. Vos te voy a dar nomás un ejemplo. Sí. ¿Quién daba algo por Olympia frente al Flamengo? Ah, no. ¿Y quién le ayudó a esos jugadores? Los mismos jugadores que no habían podido todavía ganar, a excepción del último partido contra Guaraní, poder ganar un partido en el torneo local, ganarle al último campeón de la Libertadores. La gente que asistió al estadio era todo mente positiva. Se iban encima, esa confianza que transmitía la gente desde afuera hacia adentro es lo que le hizo llevar a esos jugadores a tener un rendimiento más, un poco más de lo que ellos capaz que, no digo que tenían que dar, sino de lo que dieron y tener ese esfuerzo. Ese es el tema. Pero si vos luego desde afuera recibís un murmullo y vos el jugador escucha, entonces vos recibís un murmullo, alguien medio que le salió mal una jugada y el famoso. Bueno, ahora ya no tanto porque hay gente que está alentando y eso, pero esa gente que alienta son también ya, no sé, ¿cómo te decía? Así, alientan pero capaz que alientan por alentar nomás, pero esa gente que está afuera, fuera del núcleo de la barra, esa gente que le da esa mente positiva, eso es lo que te puede llevar y se siente eso, se siente dentro de la cancha. Qué loco. Y la energía. Y la energía positiva, exactamente. Así mismo es. De las, saqué mi hueso. De las ores. Ese es para mi perrito. ¿Por qué tenés perrito? Sí, dos, tres. ¿Qué perro tenés? Espera, nada, espera, al nique no me hagan ni con un caniche o con la bolsa. Sí, caniche. Pero no, es conmigo, es mi hija. Ah... Mamá, Goku se llama. ¿Goskú? ¿En serio? Y porque mi hijo le trajo, era fanático de Goku y le puso Goku. No. Genki gama. Genki gama. No, yo no veía eso. Yo veía meteoro y eso. Bueno, come todo y después iba a hablar. Va a ser grande. Encontraste todo lo mejor en Central Shop, le hago y al mejor precio. Y hasta jale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. Tu arquero para la selección. ¿A quién le pones tu voto? No, hay voto en blanco, David. No. No. Y ahora mismo está difícil. Yo lo veo difícil. Los que habitualmente son convocados, que es el Kili González. No, el Kili Roja, perdón. Kili Roja. Ahora va a empezar a jugar en Tigre. Está bien entrenado, pero le falta competencia. Justo el otro que sí también era convocado siempre es Juan Espínola, que ahora está jugando. Pero ahora, cuando venía, escuché que tiene problemas, que parece que no va a jugar contra Flamengo. Perdón, Fluminese digo. Flamengo, ya pasaron. Sí. Después está el Gatito Fernández, que me parece el que más actividad está teniendo. Y Anthony Silva, que son los cuatro que habitualmente están. Anthony. Y ahora se agregó. Que ya está medio golpe. Y Anthony. Mi cuate, mi cuate. El golpe es Adi. Pero Anthony. ¿Está medio? Anthony tiene un... Yo le conozco personalmente. Tiene buen... Tiene carácter para ser arquero. Sí, ¿verdad? Y las veces que estuvo en la selección siempre respondió. Esté o no esté jugando donde esté. ¿Qué pago? Porque muchas veces hay jugadores que no está jugando en su club, pero viene la selección y se transforma. Mirá. Yo tenía un caso así. Te voy a dar uno que es un grosso. Carlos Gamarra. Él estaba en el Inter y jugaba poco. Pero venía acá y... Era el mejor jugador del mundo. En el Inter de Italia, vos estás diciendo. Claro. Sí. Pero hay jugadores así. Y esa clase de jugadores necesitamos también. Capaz que... No, no sé. Yo no me quiero estar preocupando por eso bastante. Ya tengo con los chicos de Libertad. ¿Qué veo? Ahí, eh... El que se tiene que preocupar es el técnico. Y después tenemos a este otro arquero que ahora está nacionalizado paraguayo. El... ¡Ah! ¿Cómo hace más? No. Yo la verdad que escuché nomás. Que está en Estados Unidos. Claro. Sí. Y parece... Parece bueno. Churro. Ferotipo de él parece. Sí. Un metro noventa dice que tiene. Un barfudo. Bebeche. Ay, no sé. No, pero yo creo que... ¿A la voz te gusta? No. Como arquero. Como arquero, sí. No, amigo. Digo, le voy a dejar. No. Me voy a mostrar con dos, tres videos. ¿Verdad? Cualquiera con dos, tres videos. Yo, en dos, tres videos, soy... Román. ¿De quién voy a jugar ahora? Así que... ¿Te gustó verle jugar? ¿Con quién jugué? En contra. En contra. ¿Qué entiendes? Con la tajea fulano. Tonino Cerezo era uno de ellos. Tonino Cerezo. El brasilero. San Pablo. ¿Cuándo San Pablo? Ahora te voy a hacer... Esta pregunta es... De esta mesa. Qué ricota. Bueno. Central Shop es un lugar donde vos podés encontrar todo tipo de electrodomésticos. Y también, tecnología. ¿Verdad? Vos que es tu celular, vos estás ahí a full para que veas para paparrilla te deben cambiar. ¿Verdad? Uno más purete. Y... Ellos venden justamente una máquina del tiempo. Una máquina purete del tiempo. Donde vos te vas a comprar y te da la oportunidad de volver solamente a un partido. Y pones... ¿A dónde te vas? Para jugar, o sea... Volver a jugar. A disfrutar. Ese partido. A volver a disfrutar ese partido que... Un solo partido. Uno. Y vos sabés que tengo dos, che. Y bueno, y vamos a hacer una trampa. Vamos a llevar a uno que a cambio volante y vamos a arreglar la máquina. Eh... El primero. O sea, voy a nombrar uno primero porque... Fue el que jugué antes y el que puedo nombrar el segundo es porque jugué después. El primero es... Un partido de estudiante boca. En la cancha de boca. Inauguración del torneo en la cancha de boca. Y... Y... Prácticamente hacía mi debut en estudiante. Porque... Ya había pasado un año también... Viste que muchas veces... Vos... Te vas a un país... Hay un técnico... Y juegas al otro primero y después... Te dejan de lado y bueno... Y pasó. Y después hubo otro técnico... Vino y me dice... No, voy a hacer el titular. Y... Primer partido que nos toca... Boca Juniors. En cancha de boca. Boca me parece que era el último campeón. Y jugamos... Jugué... Y ganamos dos a uno. Y... Fui una de las figuras. Y... Hasta hoy día me acuerdo... Eso fue en el año... 87. Y me acuerdo perfectamente que yo... Estaba tan metido en el partido... Que le hablaba a mis compañeros... Y ellos no me escuchaban... Por el aliento de la gente de boca. Era acá. Locura. Era acá, sí. Sobre tu hombro parecía que estaban... Las 30 mil personas ahí. Y así. Y estaba así, a 5 metros. Vos le gritabas y no escuchabas. No... No... No te escuchabas lo que vos le decías. En... Gatti no estaba en el arco. Gatti estaba. Creo que fue uno de los últimos partidos que jugó Gatti. Gatti. Era esa época. Sí. Fue el primer partido. Pero nosotros teníamos un equipazo también. Teníamos un buen equipo. Estaba Rubén Darío Insuba. ¿Sabes quién es? El loco Insuba. No, no, no. El que ahora es técnico de San Lorenzo. Ah. Estaba Miguel Russo. Sí, técnico de Boca fue. Sí, técnico de Boca. Y... Estaba también Mario Saralegui. Un uruguayo. O sea que había jugadores importantes. Marcelo Troviani. O sea, teníamos un equipo bastante importante. Cravioto. Agüero. Y bueno, y así. Ese uno de los partidos ganamos 2 a 1. Y me consideraba uno de los mejores del campo. ¿Y el otro? ¿El otro partido? Y el otro partido es... El segundo partido que jugamos Cerro Olimpia en el año 91. Mi segundo partido en Copa Libertadores por Cerro. Por Olimpia. Clásico encima. Clásico en el Defensores. ¿Por Libertadores? Por Libertadores. Por Libertadores. El primer partido nos habían ganado Cerro 1 a 0. Gol de Ramón Hicks. Y... El segundo partido estábamos ganando... O sea, ganamos 3 a 0. Pero cuando eso... No había ese tema de primero vos tenés que irte hacia la hinchada del otro equipo para que después en el segundo tiempo. Y a mí me tocó atajar en el segundo tiempo hacia el lado de la hinchada de Cerro. Y aquella vez... Eh... Me... Me tiraron de todo. Y bomba y me jugaban así con bomba. Pero ganamos 3 a 0 y... Antes no había... Antes no había... Antes requisa. No. Entrabas todo. No, entraba todo. Es... Bondita y eso. Yo por eso siempre me mantenía de espalda. Por lo menos que te acierten en la espalda. Por ahí tiran con una ondita y te aciertas en el lobo. Chao. Ya fue. Chao. Chao fútbol. Qué loco. Pero... Pero ese es el otro partido que recuerdo que me... Que me gustó haber jugado y que me pareció que fue un flash. Así. Qué loco. Esos partidos. Y latimosamente es así. Pasa rápido, ¿verdad? Y no. Y yo en aquel tiempo no pensaba que iba a terminar... Que iba a terminar tan pronto el fútbol y ahora estoy recordando ya hace más de... 27 años. Sí, 30. 30. 30. Qué loco. 32 ya. 32. 33 ya. 4 para ahí. Sí, 37. En el 91. 35 y estamos a mano. Bueno, entonces. Ja, 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 ja. Bueno, come ahí tranquilo. Yo te quiero agradecer porque viniste, pero seguís comiendo vos. No, no, tranquilo. Ahora lo voy a comer porque no me dejaste... No, no, me tele vos. Me llenaste de preguntas. No, no, perdón, perdón, perdón. Pero la cotilla... No, te digo nomás, espectacular. Salió bien. Uf. Salió bien. Gracias a nuestra parrillita de Nehuel. Que está la multiuso. Encima, hoy le hicimos laburar, le hicimos de dos pisos y todo, le pusimos ahí. Ah, listo, listo. Ya que su nombre lo tiene. Su nombre. Es para ella nomás. Y vos que sos de hacer asado los domingos. Sí. Este es para vos. Este es un encendedor. Sí. Carboncito, todo ahí tus cosas. Y acá, este es para limpiar tu parrilla. Acá tiene el... Ya pido, ¿y? Este que tiene acá. Este es la puntita. Este es para raspar. ¿Vos tu parrilla tienes? Sí. Canaletita, ¿verdad? Sí. Este es para la canaletita. Para limpiar tu canaleta. De la parrilla. De la parrilla, sí. Claro, entiendo. De la parrilla. Ah, escucha, qué bueno este de mestales. Sí, 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 papá. Y acá, mirá. Este de acá, tira tu carbón. ¡Ah! Mirá que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que pueda prender. Dame eso. ¿Dónde está? Y ahí ponernos a llave y hacer fuego en casa. Pero llamame, que no haya sido. No, te voy a llamar. ¿En serio, tío? De aquí ahora ya tengo tu número. Sí, ya está ya. Ya, tranquilo. Bueno, gracias por venir, profe. Y se van los carbones de Grilco, también se va con vos. Ah, bueno. Para probar este. Para probar todo. Claro. Gracias a ustedes por la invitación y la verdad disfruté mucho de la charla. Está tajo, está tajo. Y ahí, hermano. De acá los carbones. Disfruté mucho y, bueno, me hicieron recordar otra vez todo lo que era antes y, bueno, muy agradecido a ustedes por la invitación. Bueno. ¿Vos a quién le pareces? ¿A quién? A Sergio Dennis. De estado, ya murió. No, ya sé, pero le pareces. Me estaban queriendo matar ya. No, por tu peinado. No, es una historia larga el tema de mi corte ahora. ¿Qué le pasó? Y mi peluquero se enfermó y... ¿Qué quieres? ¿No te puedo cortar? No, 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 me corto con otro, entonces por eso está tan largo así. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué genial! ¿No hay otro? Y yo soy fiel, por eso. Ah, muy bien, muy bien. No me voy con cualquiera. Muy bien. Huele para ser a Sergio Dennis. Sí o sí. ¡Salud! Jorge Vantaglia en paparrilla. Metele más. Dale, ahora vamos a comer. Sí, vamos a marcar el hito.